Sí, realmente puedes sentir que esto lo hizo el creador de Madoka Mágica. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez vamos a hablar de... Sí, Kamen Rider, porque al parecer se volvió algo recurrente en el canal. Y es que ya lo saben, amo Kamen Rider. Y cada vez que termino una serie de Kamen Rider, enseguida empiezo a buscar cuál otra voy a ver. La última vez que hablamos fue de Kamen Rider Build y ahí dije que... O creo que fue en el de Gav. No recuerdo cuál de los dos fue, que dije que... Y ya estaba pensando cuál ver y la principal, ¿cómo decirlo? Opción era Kamen Rider Game. Kamen Rider Game, como ya saben, y es tradición, Voy a hablar primero de la serie sin spoilers, después voy a entrar completamente en spoilers. Y esta serie principalmente la quería ver por una razón, y es el hecho de que fue escrita por Gen Urobuchi. ¿Sí es Urobuchi? Creo que sí es Urobuchi. El creador de nada más Urobuchi, sí. El creador de nada más y nada menos, de Madoka Mágica, Fate Zero, ¿cuál otro había hecho? Ha hecho Psycho Pass, ha hecho Thunderbolt Fantasy, ha hecho muchísimas cosas. Las Visual Novel también, y... Bueno, el tipo es básicamente conocido, para los que no sepan, como Urobuchi. Y ese nombre viene, no solamente porque el este quede perfecto con el Boo, en el apellido, sino porque es un sádico y le encanta matar personajes, hacerlos sufrir, y hay inclusive una frase suya que no sé si es real, pero me lo creería, en la que dice que le gustas que sus personajes sientan agonía. Eso es bastante llamativo, pero no sé, es que con Kamen Rider es raro, porque Kamen Rider de por sí es una... Las que he visto, por lo general, tienden en su segunda mitad a volverse completamente tristes. Entonces, es como que es algo exclusivo, pero para Kamen Rider, en el mundo de Kamen Rider, Game era vista como la serie más oscura, o al menos así decían muchos online. Lo voy a decir de una vez, no lo es. Genuramente no lo es, y por ahora, de lo que he visto, de las otras series que he visto, Face sigue siendo para mí la más deprimente que he visto a esta hora, y hablo inclusive, habiendo visto Black Sun, que es mucho más seria, y... ¿y cuál otra? He visto un poco de Amazon, la tengo que seguir viendo, y como en el episodio 4. Inclusive sigo diciendo, me parece más Face, porque Face es directamente triste, es trágica. Pero Kamen Rider Game, al ser hecha por Urobuchi, nadie esperaba... Porque, a ver, o sea, me estoy adelantando demasiado, ¿no? Empecemos desde el principio, ya voy dos minutos, tres minutos. Urobuchi hizo una serie que era acerca de frutas. Kamen Rider Game es acerca de frutas. Nuestro protagonista tiene un grupo de amigos, los cuales bailan en una ciudad, y ese es como su deporte, ¿no? El deporte de ese mundo es bailar. Entonces hacen competencias de baile, y tienen muchísimos fans, y... ¿Han visto Cam Rock? Es eso, es eso básicamente. Y ellos están bailando, y tienen un grupo enemigo que también baila, y hacen pelas de baile, y todo eso, pero ellos luchan como por el territorio. Y al mismo tiempo, se nos muestra de que ellos tienen unos aparatos llamados Lockseed, que son unas cositas como unos sellos, los cuales tocan y son pokebolas, básicamente, porque sacan a monstruos de otro... de quién sabe dónde, que son como hologramas, y ellos pelean entre sí, y el que gana, pues gana, y ya. Y nuestro protagonista se llama Kouta, y es el tipo más lleno de esperanza, y súper feliz, y todo esto. Y sinceramente, el tipo... es como decir, el personaje más esperanzador tipo anime, ¿no? Y esto es tanto bueno como a veces malo a momentos, pero el tipo es como el tipo más... el jefe de la... de su banda de baile. Y también tiene esta chica, ¿cómo era que se llamaba ella? Ella era... Estoy intentando buscar... Es que generalmente... Para que lo sepan, en este momento estoy viendo Kamen Rider Ryuki, ¿no? Entonces, en este momento es Mei. Mei es la amiga. Estoy también pensando en ella, y ya hablaré de Ryuki en su momento. Me está gustando. Mei es la amiga que también es la líder del grupo, porque él casi nunca está. Y la cosa principal de él es de que él tiene una hermana mayor, y no tiene padres. No sé si murieron. Creo que dijeron que murieron, no recuerdo bien. Y la hermana siempre está trabajando, y ella es la que lo mantiene, porque él no tiene trabajo. Y siempre ella le está diciendo que necesita conseguir un trabajo, y él siempre está buscando, pero al mismo tiempo quiere bailar, pero al mismo tiempo está buscando trabajo. Y la idea principal de Game es el hecho de crecer, de lo que es el verdaderamente ser un adulto. Y esto se nota tanto en los personajes, como en esta trama del trabajo, como también en lo de los riders. Y después él descubre que encuentra una grieta, porque un amigo le dijo que fuera a este lugar, que quedaba por ahí, y encontró esa grieta a la cual él entró con Mei, su amiga, y descubre en este universo, que parece un universo alterno, donde hay puras plantas, puras frutas, es como una jungla, y descubre de que hay unas cosas que son como los Lockseed, con los que ellos juegan, pero de frutas. Y cuando ellos, él también encuentra un cinturón. Se pone el cinturón, se convierte en Kamen Rider, y cuando pone el Lockseed en el cinturón, se convierte en un Rider, basada en una fruta. Y este es el momento, esta es la cosa más divisiva para muchas personas, porque para todos fue como algo muy ridículo, el hecho de que utilicen frutas, como la gimmick de esta temporada. Y sinceramente, sí, es tonto, y da risa, pero con el tiempo se me olvidó, o sea, no le estaba ya poniendo cuidado de que eran frutas, sino que era como armadura, básicamente. La temática de este show es básicamente, samuráis, honor, y todo esto. y al mismo tiempo tienes el inicio, que es como una profecía, en el que vemos a los personajes a punto de pelear en un campo de batalla, y vemos a May con otro pelo, y es como que desde el principio te va generando todas estas dudas de, ok, ¿qué carajo está pasando? Y poco a poco la serie va respondiendo estas preguntas, pero, mientras que esto ocurre, al mismo tiempo, él tiene otro amigo, el cual se llama Michi, y Michi es, ¿cómo lo decimos? Es un personaje que es el mejor amigo de él, y que tiene como esta doble personalidad, no doble personalidad en cuanto a que tiene doble personalidad como tal, sino de que es una persona que quiere y admira mucho al protagonista, y al mismo tiempo quiere ayudar a su grupo, y entonces siempre está como intentando, ver qué puede hacer para ayudar más y más, y al mismo tiempo tenemos a, en esta ciudad, los líderes, como recuerdan a, creo que Shinra en Final Fantasy VII, el equivalente aquí es Yggdrasil, que es una compañía gigante, que ha remodelado toda la ciudad, y que ha puesto mucha tecnología y todo eso, pero no sabes cuáles intenciones tengan, y entonces toda la serie es de nuestro protagonista, recibiendo esta profecía de parte de una chica que es May, pero con otro cabello, y no sabemos quién es, y ella le habla como, diciéndole de que si él toma una decisión de pelear, no va a haber una vuelta atrás, entonces él decide pelear para proteger a May y todo esto, de un monstruo que encuentran, y se pone el traje, lucha contra el monstruo, y poco a poco todo el mundo empieza a llenarse de estos cinturones, de estas plantas que son, los Lockseed en realidad salen de unas plantas, que son de ese otro mundo, entonces empiezan a llegar al consumo de las personas normales, y poco a poco empiezan a aparecer más riders, empiezan a aparecer más personajes nuevos, y todo esto, y Kamen Rider Game es muy curiosa, porque sí, se pone oscura, se pone muy oscura a momentos, no lo suficiente, pero se pone oscura, y tiene sus momentos que realmente dices, oh, wow, con muchas revelaciones y cosas así, porque a Zorobucha le encantan los plot twists, le encanta cambiar lo que creías de los personajes, y da revelaciones que cambian, lo cambia todo, pero al mismo tiempo, estoy en contra de lo que dicen, de que es la serie más oscura, más deprimente de Kamen Rider, o la más triste, no me parece, porque, sinceramente, es bastante alegre de principio a fin, o sea, sí, tiene muchos momentos serios, y para el final también es bastante seria, pero entre todas esas seriedad, también hay muchos momentos de comedia, tienes a este tipo, que es el de una panadería, y es un tipo que es básicamente, el que parece el estereotipo gay de cualquier serie, es un tipo calvo, y es súper musculoso y todo, y es tontísimo, o sea, no, ni siquiera es tontísimo, es inteligente, pero actúa de una manera tan exagerada, que es súper caricatura, y es uno de los personajes más fuertes de la serie, porque resulta que es un militar, que tuvo entrenamiento militar, entonces puede matar a quien quiera, y al mismo tiempo es súper serio, pero cuando necesita hacerlo, pero siempre está hablando francés, porque creo que es francés, entonces es súper tonto, y creo que ese personaje encapsula perfectamente a Kamen Rider Game, porque los personajes son así, son súper exagerados, la idea del baile de por sí puede parecer muy ridícula, y lo es, sinceramente lo es, pero es como que tiene siempre esta cantidad de color, esta cantidad de alegría, los personajes son muy esperanzadores, Kouta como protagonista es muy esperanzador, siempre está pensando en que las cosas se pueden resolver hablando, no le gusta pelear mucho, no quiere matar a sus enemigos como tal, pero al mismo tiempo creo que esto empieza como a cobrar de un poco, porque es un personaje tan bueno, y la serie hace énfasis en esto, eso no es algo de que es un error de guión, no, es de que el énfasis está en que eres una persona buena en un mundo que no es bueno, o que se está volviendo en uno que no es bueno, entonces es un personaje muy alegre y todo esto, y constantemente se está enfrentando a problemas en los cuales todo se resolvería más fácil si matara a su enemigo, pero él se opone a esto, entonces es frustrante, muchas veces verlo, porque sabes de que, ok, es moralmente correcto, pero al mismo tiempo, como que aquí no sea tan bueno, y Dios mío, como lo olvidé, por supuesto, y el grupo enemigo también tiene otro líder que es Kaito, y Kaito es lo opuesto a Kouta, dénse cuenta, ambos empiezan por K, y ambos son introducidos de una manera muy interesante, Kouta encuentra un niño, y le dice que todo va a estar bien, porque creo que se le ha perdido la mamá o algo así, o creo que era que estaba atrapado en un árbol, no recuerdo bien, y él le dice que todo va a estar bien, no recuerdo bien cómo es que ocurre, pero él le dice que intenta como motivarlo y todo esto, para que a pesar de que esté llorando, todo va a estar bien, pero Kaito no, Kaito le dice a un niño que no llore, porque los que lloran son débiles, y que las personas débiles no consiguen nada en la vida, y que no sé qué, y Kouta lo regaña, diciéndole que no le diga eso al niño, pero el niño deja de llorar, y toma como ese consejo, entonces no es como que sea algo muy mal de por sí, entonces tienes estas dos ideologías, Kouta diciendo que está bien sentirse mal, está bien ponerse triste, y está bien ser una persona débil, porque todos tienen su fuerza a su manera, Kaito no, Kaito cree que todas las personas débiles son inservibles, y que solamente los fuertes prevalecen, y todo eso, y tiene estas dos ideologías, y poco a poco la serie se va volviendo casi un Shin Megami Tensei, en cuanto a que tienes personajes que son Lau, que son Orden, y tienes a personajes que son caos, y tienes a los neutrales, entonces poco a poco se van formando estos bandos, alrededor de lo que es Kouta y Kaito, ni siquiera tanto, porque Kaito a veces es un villano, otras veces no, es una persona muy Sasuke de Naruto, es muy que otro, voy a decir uno de Hunter x Hunter, pero Hunter x Hunter tiene unos personajes muy raros, en cuanto a la moralidad, entonces es difícil decirlo, pero es muy de, es muy de que es el personaje fuerte, y que cree que solamente los fuertes prevalecerán, y la serie hace énfasis en esto, múltiples veces, de que solamente los fuertes van a sobrevivir, y de estas cosas, y poco a poco van introduciendo más personajes de otro bando, y creo que sinceramente, ya no puedo hablar más de la serie sin spoilers, entonces, Kamen Rider Game, debo decir sin spoilers, todavía, me gustó hasta cierto punto, no me parece que sea, que me haya fascinado como el resto de series de Kamen Rider, pero no me parece mala, mis cosas son más, hablaré más de ellas en spoilers, pero, si la quieren ver, véanla, y no me parece que sea mala como tal, es una serie que parece muy infantil, poco a poco se va volviendo más adulta, y se pone más seria, pero, nunca llega a ser como deprimente para mí, como fue con otras series de Kamen Rider, entonces, Kamen Rider Game, vale la pena, sí, y, realmente la, idea del baile, la idea de las frutas, y todo esto, es como una, una fasada, una, una máscara, para hacerte creer de que esto va a ser muy tonto, y, de principio a fin, y no, realmente si se pone serio, realmente para el final, es algo completamente distinto, entonces, sí, voy a hablar a partir de ahora con spoilers, ¿no? y, tres, dos, uno, Kamen Rider Game, se pone demasiado, demasiado, Madoka, o sea, si ustedes han visto Madoka Mágica, no voy a hacerles spoilers como tal, pero, es exactamente game, exactamente lo mismo, y, bueno, tienes la idea de que, primero que todo, el hecho de que los monstruos, que han estado combatiendo, Kouta, todo el tiempo han sido, personas que fueron transformadas, por haber comido la fruta, y específicamente, el mejor amigo de él, que murió al principio, y que, él era el monstruo, que el primero mató, eso, eso sí me partió, eso sí fue como, Dios, y siento que la serie, nunca llega a volver a tener, un momento como ese, en el cual digas, wow, eso fue, sino que, más adelante, empieza como a morir muchos personajes, el mundo se va al carajo, no tanto como al nivel de build, debo decirlo, no llega al nivel de build, o al nivel de face, pero sí se pone muy, catastrófico todo, muy fin del mundo, Kaito, en muchos momentos, llega a ser más, un personaje más interesante, y todos los personajes, creo que son más interesantes, que Kouta, Kouta tiene momentos, en los que brilla, pero, realmente como protagonista, creo que es el que menos, me ha gustado, de los que he visto, de Kamen Rider, me gusta en teoría, lo que es, y lo que representa, pero, no me parece un personaje, muy fuerte, en cuanto a, personalidad, y en cuanto a, lo que me llama la atención de él, y bueno, como sabemos, Michi, se vuelve el villano, de toda la serie, y es un tipo desesperante, lo detesto, es tan edgy, es tan, Dios mío, o sea, que hace bien de un villano, porque quieres verse, al momento en el que lo maten, o sea, desde el principio, quieres que ya lo maten, que no lo aguantas, entonces, creo que, es como que, el tipo no lo aguanto, porque tras del hecho, es súper flaquito, súper ratón, parece un ratón todo el tiempo, porque es muy, como pequeño, no sé, entonces, es más desesperante, el hecho de que logre engañar, a todo el mundo, porque todos son, tan crédulos, que desespera momentos, en serio que sí, y es, y eso, es un íncel, el tipo es un íncel, o sea, May le dijo desde el principio, que no, o sea, le muestra varias veces, que no está interesada en él, y está ardido con Kouta, porque Kouta, sí, recibe el amor de May, completamente, de principio a fin, y el tipo no, inclusive en el final, cuando ya se vuelve, el personaje de caos, de Shin Megami Tensei, sigue intentando con May, obligándola a estar con él, y él ya no quiere, y él sigue, y sigue, que man tan cansón, Dios mío, y no lo mencioné antes, porque iba a ser spoiler, y a mí me gustó esa revelación, pero Takatora, es un personaje que, me gusta como cambia, ¿saben? Porque Takatora al principio, te parece el villano, y yo dije, ah, ok, este va a ser, Dios mío, yo voy a 17 minutos, este va a ser un vídeo largo, Takatora, parece el villano de la serie, y tú dices, ok, este va a ser el villano, este es el que ha estado haciendo la investigación, con Yggdrasil, para poder acabar con el mundo, pero no, termina siendo un héroe, y termina siendo el personaje, que me pareció más, Takatora me pareció el personaje, que debía haber sido el rider principal, porque es un tipo muy ejemplar, es muy tipo muy, de luchar, y es muy bondadoso, y te hacen el cambio, también con, con Michi, porque Michi, es el personaje que tú dices, ok, él va a intentar volver bueno al hermano, y no, lo mata, entre comillas, porque al final resulta que estaba vivo, lo cual me parece un poco raro, pero bueno, y tienes a Ryoma, que es el científico este, y es un loco, desquiciado, que lo detesté a más no poder, los villanos de esta serie, son desesperantes, y tienes a, bueno, Yoko si me cayó bien, porque se enamoró de Kaito, y me gustó ese medio romance, que tenían los dos, pero, de parte de ella, Kaito le da igual, Kaito era Sakura con Sasuke, literalmente era eso, y, Pierre, Pierre, Pierre me canta como personaje, es tontísimo, es muy divertido, y me gusta el hecho, de que él tenga a, a este, el de los lentes, que no me acuerdo, como se llama, el de los lentes, que se vuelve como su aprendiz, su secuaz, yo creía que, que, como se llama este, que Kouta iba a terminar, siendo el que, estaba bajo su al, iba a aprender todo esto, pero no, termina siendo él, lo cual hace más gracioso, y siempre cada, como que vuelve a saberlos a ellos, y están causando, una cantidad de desastre, con sus planes, y es un fastidio, ver como, le daña la reputación, a todo el grupo de, de game, pero, no, como se llamaban, los beat, los, no, ese, ese, así es como se llama, el deporte este, que ellos juegan, pero bueno, el grupo de ellos, de game, si era game, y siempre están como que, manchándoles el nombre, y todo esto, y, y, y es como que son los dos personajes, fastidiosos, bueno, todos los personajes son fastidiosos, pero ellos más, pero me encanta, me encanta el momento, en el que Kouta, toda la serie, ya estaba diciendo que no, que, no, que él debe encontrar una manera, que no, no termine con el fin del mundo, para salvar a todos, y lo dice múltiples veces, y no es sino hasta que por fin, se encuentra con Takatora, que los dos, encuentran una persona, que, piensa igual que él, y me encanta ese momento, es muy esperanzador, tú dices, ok, van a ser un equipo genial, y, y matan a Takatora, y entramos a ese, periodo de tiempo, en el cual, Michi se está haciendo pasar, pasar por su hermano, es fastidioso, es algo que esperarías, porque, algo que he notado, en todas las series, que he visto de Kamen Rider, por ahora, es de que, en la segunda mitad, decae un poco, espero que, se detenga en algún momento, eso, porque pasa bastante, Game, no decae como tal, eso sí, Darcelo, es una serie muy sólida, de principio a fin, no decae como tal, hay cosas que no, que no me emocionan, esa es la diferencia, no decae, solamente que, no me emocionan tanto, el mayor problema, de Game, es el hecho de que, decida, acabar su serie, con una película, ni siquiera con una película, con una secuela, una película, que, ni siquiera sabía, que debía haber una película, aparece este niño raro, y yo, ok, este niño es como que, una serie, como que, una película de TV, se con investigue, y dije, bueno, no va a poner cuidado, simplemente ya, o sea, ya se resolvió, en el siguiente episodio, y termítimos, este especial de fútbol, y realmente, si me gustó, me gustó bastante, ese episodio, del mundo de fútbol, y me parece tan tonto, pero, está genial, está chistoso, ver a Kaito, diciendo, ok, voy a ser el mejor, inclusive de fútbol, con jugadores de fútbol, de verdad, japoneses, es muy chistoso, y después de esto, bueno, no volvió a aparecer, y yo, ok, llegamos al episodio, al penúltimo episodio, me pareció muy bueno, el penúltimo episodio, me gusta el hecho, de que termine con que, la revelación final, es de que sonaba nieva, o sea, Kouta es Adán, May es Eva, y la fruta de este tipo, olvidé mencionarlo, el DJ, es que la serie es muy, muy Jet Set Radio, muy Jet Set, no sé cómo no lo dije, en la parte sin spoilers, pero Kamen Rider Game, es muy Jet Set Radio, y tienes a este DJ, haciendo, ¿saben? Y el tipo es súper, enérgico y todo esto, y al final resulta, que es uno de los, de la raza, de los aliens, de los seres, de este otro planeta, y estos bichos, resulta que, ¿cómo se llamaban? Overlord, Lordalgo, se llamaban, y resulta que estos bichos, que ellos son como, que los que murieron, originalmente, por las frutas, intentando conseguir, la fruta que, la fruta del poder, la manzana del poder, ¿no? Y esta manzana, pues obviamente, es la manzana de la nieva, y el tipo este, resulta, que es, básicamente, la serpiente, que porque fue el, quien le dio los poderes, dio los poderes, y es el como, que el guardián del, no el guardián, sino como el que sabe todo, desde el principio, intenta como, decirles de que no tienen, salvator, salvación, y todo esto, y es como que muy shady, pero les salió un poco, pero es shady, porque les dio la fruta, y sabes, no sabes cuáles intenciones tenga, y él es la serpiente, básicamente, ¿no? Y al final, ellos estaban en el paraíso, porque están, en un mundo feliz, que era el mundo de ellos, y nunca había crimen, nunca escuchas de crimen, antes de que pase todo esto, entonces, es el paraíso, y dicen que, literalmente, al final de la serie, te dicen que, así, Kouta y May, se fueron del paraíso, y se van a otro planeta, que está en sombras, y en oscuridad, y en este otro planeta, es que, empiezan los dos, a crear otra, otra creación, y es como, wow, o sea, literalmente, sí lo era, yo creía que era un chiste, pero no, de verdad lo era, entonces, yo dije, no, pues es una analogía, Adán y Eva, no, no es una analogía, es literalmente, Adán y Eva, entonces, ellos se van a este otro planeta, después de morir, porque si, Michi mata a Kouta, y después revive, no recuerdo ni siquiera cómo, porque en ese momento, estaba tan confundido, que yo, realmente no recuerdo, cómo fue que revivió, y la serie termina con, ni siquiera sabía que aún había gente, creía que el planeta había quedado destruido, pero no, aún hay gente que sobrevivió a los ataques, y termina con, los, los bailarines de game, y los de, el equipo de Kaito, siendo básicamente, amigos, ¿no? y ellos, y han pasado como dos meses, creo, y ya el mundo como que está un poco de vuelta, como era antes, y solamente hay personas buenas en el mundo, básicamente, pero aún siguen habiendo monstruos, no sé, no, siguen habiendo desapariciones, y lo cual quiere decir que hay monstruos, entonces, no sé realmente ahí, cómo, qué es lo que realmente está pasando, y, ah, sí, verdad, recordemos lo que estaba diciendo, termina el último episodio, como una secuela a esa película, entonces yo dije, no, no le tengo que poner cuidado, cuando, pum, episodio final, acaba con eso, y yo como que, ¿qué? Es una decisión tan ridícula, es tan estúpido el terminar con una secuela a una película, que nada, o sea, sí, imagino que la gente la vio en su momento, pero, inclusive leí en internet, una persona que compró los DVDs, creo que era, y se vio la serie así, viendo los episodios uno tras otro, ni siquiera sabía que había una película, entonces yo me pregunto, ¿qué? o sea, y según vi, esto fue escrito, ni siquiera fue hecho por Urobuchi, esto fue hecho por otro escritor, que fue el que se encargó de la película, y de este episodio también, lo cual me parece muy tonto como decisión, muy tonto terminar la serie de esa manera, o sea, al menos termina, o sea, al final, 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 es como que muy, sí, o sea, continúa la idea de que, Michi ahora tiene que vivir con haber matado a su amigo, y con haber sido el causante de la muerte de Mai, y haber sido el que destruyó todo básicamente, y trajo el apocalipsis, pero se da a entender en ese episodio, ante el penúltimo episodio, de que ahora tiene que cuidar de Takatora, y de que tiene que como que encontrar la manera de volver a ser, a vivir, y todo esto, y me gusta el hecho de que tengamos ese momento con Couta, hablando con Takatora, y diciéndole que necesita que, antes de que él muera, que por favor, cuide de Michi, eso me gusta, pero me parece, no me gusta el hecho de cómo lo hicieron en la serie como tal, y es que aún con todo, porque leía mucha gente que decía, el final de Game no es feliz, es muy agridulce, pero, de los que he visto es el final más feliz, creo, no, sí, técnicamente, el final agridulce sería el de Build, y ese final me sigue encantando, aún así me parece mi final favorito de Kamen Rider, de las series que he visto, es mi final favorito, pero este sigue, es un final bueno, o sea, es un final alegre, todos están bien, básicamente, excepto los que están muertos, pero, todos están bien, menos los muertos, ¿no? Y verdad que Yoko también murió, en la explosión este, cuando intentaron matar, a Kaito, pero Kamen Rider Game, me parece que es una serie, que es buena, es sólida, sólida, sólida es la palabra, Kamen Rider Game es sólida, y entiendo mucha gente que pueda decir, ah, es mi película favorita, es mi película, es mi serie favorita de Kamen Rider, porque bueno, es una serie sólida, de principio a fin, mi problema es más que todo, el protagonista, el protagonista no encaje con él, Kouta no me parece, no encaje con su manera de ser, me pareció a veces demasiado débil, en la personalidad, aunque era fuerte, ¿no? y realmente no sé, no me lo vendió demasiado la serie, a diferencia, por ejemplo, ahorita que estoy viendo Ryuki, con Kido, Shinji Kido, me encanta como protagonista, si sigue así, probablemente va a ser mi Rider favorito, aún no sé, probablemente lo sea, y también hubo este episodio con Kika Rider, no, ¿será Kika Rider el que apareció, el bicho este, el robot, hubo todo este episodio en el que salió él de repente, y se volvió un episodio de él, me gustó ese episodio, por cierto, Kikaider, Kikaider se llamaba, me gustó ese episodio, me pareció divertido, pero sí se sintió muy de la nada, también, no sé por qué Game tiene tantos episodios así, que se sienten muy raros, y, en general, sí, para el final, o sea, literalmente, Kaito tuvo la, se convirtió completamente con la armadura de cuernos y todo, que es el diablo, básicamente, y Kouta se volvió prácticamente como el soldado de orden, entonces, es súper Shin Megami Tensei, es completamente Shin Megami Tensei, y, ¿qué más? Y nada, o sea, las peleas me parecieron bien, me gustó el hecho de que, como que supo aprovechar un poco, no, supo no hacer un ridículo de las formas de las frutas, ¿no? me gusta esa espada que tiene, que es como una naranja, un plazo de naranja, me gusta mucho, él como utiliza este, que es como un, no sé cómo se llama esto, pero es que esa cadena con una piña, ay, me mata de la risa cada vez que Pierre le decía, eh, Monsieur Banana, era Monsieur Banana, era algo así, me mata de la risa cada vez que lo dice, es muy chistoso, el tipo es muy chistoso, es de los personajes más graciosos del show, es el personaje más gracioso del show, y para el final es como que una serie muy, no completamente oscura, sino muy esperanzadora, se podría decir, ¿no? en lo que cabe, eh, tuvo momentos oscuros, como cuando mataron a este tipo, al que era el que les daba también las cosas, el vendedor, que no me acuerdo el nombre, que tenía la, el, el sombrerito, no, de verdad no me acuerdo cómo se llama, que lo mataron atrapándolo, y espichándolo entre dos paredes, ah, si no, hablé de los, casi digo órfano, que esos son los de Kamen Rider Face, bueno, de los Lord de estos, es que realmente, no me acuerdo cómo se llama, se llamaban, los, los bichos estos de, pero, eh, Overlord, Overlord se llamaban, salen muy poco, ¿no? O sea, salen y se vuelven importantes por un, por un momento, me gusta la cena en la que lanzan todos los misiles a Japón, pero, el rey este los detiene, pero realmente, no sé, o sea, no es como que brillaran mucho para mí, ¿no? Personalmente, entonces, es como que, ah, bueno, ok, existen, no he visto el resto de películas, eh, no sé si en algún momento tenga ganas, como les dije, o sea, la serie me pareció sólida, pero no me fascinó como tal, eh, no diría que fue una pérdida de tiempo, solamente no, no, no me pareció como tan inolvidable como Build, por ejemplo, o Face, al menos la primera parte de Face, eh, entonces, no es como que tenga las ganas de decir, ah, ok, voy a ver el resto de películas, como hice con Face, y, diría que, sí, o sea, no termina de una manera completamente triste, como esperaba, tenía miedo de verla, porque dije, ok, esto que va a ser, va a ser súper deprimente, pero, pero no, o sea, Face, para mí se sigue llevando, el, el, el premio, la serie más trágica de Kamen Rider, que he visto hasta ahora, ¿no? Y ahora con Ryuki, eh, no voy a decir nada más, o sea, la estoy disfrutando mucho, en como, que, dos, tres días, ya voy como en el capítulo catorce, si no estoy mal, entonces, sí, me está gustando bastante, y Kamen Rider Game, es una serie sólida, y, de verdad, no sé cómo terminar esto, eh, pensamos, pensamos cómo terminar esto, un chiste acerca de una fruta, o algo así, oh, ya sé, simplemente terminémoslo con, Banana, para mí, en la tensión, con el caí, y se y va, y, 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 Gracias por ver el video.